¡Laura! ¡Laura! ¡Las manos en el aire, Buenos Aires! ¡Se te ve la tanga! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Que te lleven de la mano, que te inviten a un hotel. No lo hace por dinero, no lo hace por placer. Laura. Siempre cuando bailas te se debe la taza. Digo la ura, tía que es todo, cuando te saca la utanga. Y te saca la compachita. Y le das para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y le das para atrás. Pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás. En fin, pa' delante y pa' atrás. ¡Laura! ¡Vamos, Laura! Siempre cuando bailas te se te ve... ¡Ta-ta, ta-ta! ¡Dile lo rápida que son! ¡Donde sacamos un tan tan! ¡Dile a vos machita! ¡Dile dan para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo! ¡Dile da para atrás! ¡Dile para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás! ¡Dile para atrás y para atrás! ¡Dorá! ¡Sí! ¡Gracias!